Hola gente de Youtube, estamos en un nuevo video para mi canal Yo soy TheFoggerCrack y hoy traigo el tercer capítulo de DreamBlickSoccer Y como les contaba en el capítulo de lo pasado Hoy nos toca semifinal Tottenham vs Cracks Semifinal de Copa, ojalá que pasemos, ojalá que ganemos Bien, sin querer me expulsaron a modo Por una tontería que no hizo Y lo expulsaron igual Mala suerte, capaz que no lo tengamos en la final Bueno, ahí puse a Pepe Bien, le parece que faltaría algo No, ahí quiero a Murray Por ahora sí, así te viene el equipo Bien, vamos a empezar Hoy es el tercer capítulo Bien Semifinal de Copa Tottenham vs Cracks Ojalá que ganemos Bien Suerte para todos Y ojalá que ganemos Dale, 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 ahí está, cobra Se viene el primero Se viene el primero No, no se viene el primero Oh sí Murray, Murray Murray Juega muy bien del lado de Moore Muy bien No, no, no Murray, Murray 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 Golazo 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 Me parece que se viene goleada Mmm Bien No puedo decir nada 11 minutos Goal de Murray Cobra, Murray Cobra, dale Cobra, dale Cobra, dale Cobra, dale Cobra Cobra, dale Cobra, dale Cobra, dale Cobra No cuentan Cobra Poco Basi Murat Gol Gol Vamos Gol Gol en contra Del arquero Yo pensé Me quería morir Ahí No sé si me escucharon la voz Me quería morir Yo sé Gol Dije gol Y ahí cuando la tiro mal Chao pelado Golazo Bien Bien gente Bien bien Ojalá que estén disfrutando hoy El último lunes del año Muy bien Dale, dale, dale Sacársela Vamos Pepe Muray Uff Me despegué sin querer No Se va la pelota Se fue la pelota 2 a 0 Por ahora clasifica la final Ah Mientras nosotros estamos jugando Se está jugando Real Madrid Chelsea Ojalá que gane uno de los equipos Me gustaría que gane mucho el Chelsea El Real Madrid puede ser Bueno Bueno Cerrarme ahí no puede ser nada Porque si le ganamos a Barcelona El año pasado Se acuerdan, ¿no? Dale Agarral, agarral, agarral No la podemos agarrar Listo Ay no Se me fue la pelota Se me escapó Dale Pepe Dale Agarrala Che No Está terminando el primer tiempo Gol de Tottenham Por ahora nosotros vamos ganando 2 a 1 Me quiero morir Tenemos que meter un gol para el próximo En el segundo tiempo hay que meter otro gol más Nos meten uno Chau pelado Piensa Piensa Mavidi Murray Ay Mavidi Cuando digo Murray Me hace acordar muchísimo del Guasón Ojalá que Entendieran esa Referencia Ahí está Murray Dale Encara Encara Ahí está Mavidi La agarraste Murray Ahí está Mavidi Mavidi No Hermano Corner 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 Me quiero morir Dale 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 Buzzi Pepe 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 Está tan dura esa pelada que la pegó para afuera Fuuuuh Tenemos que ganar Lo estamos ganando Lo estamos ganando Lo estamos ganando Lo estamos ganando Está Movide 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 Ay La perdí Por huevón Ahí está Murray 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 Qué hijo de sumada Lo quería tirar así despacio Tiene Listo 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 Barrera Barrera Dale 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 No 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 Afuera estoy temblando literalmente de suerte es el error de suerte pasá guacho la ganó el otro se termina el partido pero puedes venir última chance terminó el partido gente pasamos a la final y ahora mismo lo están por dar el resultado de chelsea real madrid quien ganó el mejor de partidos muy bien mirá tuvieron una posición los otros que nosotros bien ganamos como dije yo quería que ganara chelsea real madrid y ganó chelsea y la próxima capa que el próximo capítulo es la final de de la copa que es cracks versus versus y así morre versus chelsea así bueno los quiero mucho los para el próximo capítulo yo sí fue el crack y bueno nos vemos en la próxima chau chau